Es hombre y amo a los pelados, que soy el único que está en ese trago en la Samaria Déjame en la puerta y respeto, man aquí nos gustamos de zapos No me atón ni pelo por un trapo, como un gato si culo me trepo Juega vivo y come del muerto, un daquero pa' el que quiera aprieto Son puras marihuana y perico, soy el único aquí que anda pepe Eres cagao, el que se limita, los míos no dependen de la suerte Cari loco pero inteligente, cuidadito tu con quien te metes Sombrero fumado, tu compra pa' la buche y te dan la que está pateado A mí no se me hacheque que andas redondo a meao' No para con hembrita lobo con puro pelao' Su combo todo corre si se ven acorralao' Puro fariseo son el jugo de carnao' Cero marihuana se quedaran embalao' El barrio está caliente y yo te deja andar quemao' 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 A los falsos le damos pao' pao' Ven al booty se van en peo' Esos rapes se ponen peros Se la tiran de callejeros A los falsos le damos pao' pao' Ven al booty se van en peo' Esos rapes se ponen peros Se la tiran de callejeros Como go raider mi mirada única Estoy viviendo una vida impudica Mi mente lúdica me dañó una pucica Me salvó la música de una muerte súbita Tranquila mamita este coleto subirá Pilla que le meto al trap Nadie te lo puede negar Cada vez que entro a la cabina eso suena una barbaridad Mucho flow pa' el rico río Muchos animales parecen a chíos Se preguntan que como la vacilo Fuerza en la mordida marca cocodrilo Gracias a Dios que estoy bendecido Misiones rayas becas con los pingüinos Vadidos y gorditos haciendo acrobacias Por la ambición que mando Black Widow muy mal que este sonido Para el co-op set de los migos Por toda mi letra por todo mi porte Por toda la hierba que me fumo todo lo que te imagino Sano que es lo que quieres tú Yo no lo vendo pero lo consigo Sano que es lo que quieres tú Yo no lo vendo pero lo consigo Amatera tu La calle quema pero no saiyutsu Un tiro en el copete yo ni bravo Tu no sabria lo que es un susto Hasta que tienes mani pies atado En la calle no sabes ser justo Al estrendo tu eres un marrano Yo la mano de Dios De titular siempre disputo Un caramelo como Eddie Eddie para irme trocado Tu no sabes como ritmo Yo tampoco se como carajo De los controles Rivera Be Fresh Visuales E.J. York Se te fue